Pues bueno, buenos días a todos y a todas. Me voy a presentar lo primero. Soy Alicia de la UDV, de la Unidad para la Ciencia Virtual, y hoy a través del programa Acompañatik tenemos una sesión que es sobre las actividades colaborativas del aula virtual, motivo de que yo sea la persona que les va a presentar este contenido, ¿no? Al ser de la Unidad de Ciencia Virtual. Para hacer una pequeña introducción, para los que no los conozcan, el programa Acompañatik nos estamos dedicando a hacer sesiones los viernes sobre el uso de las herramientas, las tecnologías, las herramientas digitales en la docencia. Entonces quería, aquí les presento la página web del programa. Les voy a facilitar el enlace a través del chat de la sesión de hoy, por si tienen interés en visitar la página, que no hace falta contraseña, tienen acceso directo. Y el objetivo en este programa, como les comentaba así brevemente, es las sesiones en directo que estamos haciendo los viernes. Aquí se van a encontrar el acceso a la sala y al calendario de sesiones que tenemos ahora previstas hasta mayo. Y el acceso a todas las grabaciones de las sesiones anteriores, ¿vale? Aquí estará el listado de producción que pueden acceder a todas las sesiones. Y otro de los objetivos nuestros, aparte de esas sesiones en directo, es el acompañamiento. Por si tuvieran interés, nosotros estamos asignando un compañero o compañera de la universidad y sería como vuestro tutor de que las acompañaría y les resolvería, las ayudaría a incorporar las tecnologías en su docencia, en el aula virtual, en las clases presenciales, si tienen dudas sobre algún tipo de metodología más activa, más en la que el alumnado se siente en alumnado, es más participativa. Todas aquellas dudas que ustedes tengan, pues, si tienen interés, podrían tener un compañero o compañera de la universidad y les acompañaría durante el curso académico y es la persona de referencia que tendrían para preguntarle esas dudas. Si quisieran participar y tener a esa persona como mentoras, pues, tienen aquí un correo electrónico que nos envían la solicitud y ya me pondría yo en contacto con ustedes y les relacionaría, ¿no? Los vincularía con esa persona que les acompañaría para resolver esas dudas. ¿De acuerdo? Esto sería en cuanto al programa. Y en la sesión de hoy, como les comentaba, vamos a centrarnos en las actividades colaborativas del aula virtual. El objetivo de esta sesión es, sobre todo, es presentarle las diferentes herramientas que hay en el aula virtual. No tanto ver la parte más técnica de configuración, de cómo se configura, sino qué posibilidades, qué nos permiten estas herramientas. ¿Qué podría hacer con estas herramientas? ¿De acuerdo? Pues, una vez que yo les presente las tres herramientas que tengo previstas hoy y ver algunos ejemplos, después ya ustedes me podrían plantear cualquier cuestión o pregunta que tengan en relación a la exposición, ¿vale? O con casos prácticos que ustedes quieran llevar a cabo en sus clases. Como les comentaba, la sesión de hoy es sobre las actividades colaborativas. El objetivo de esta sesión es que nos vamos a focalizar en aquellas actividades que nos permiten el desarrollo de actividades de forma grupal. Y como grupo, como de forma grupal, tenemos que tener en cuenta el grupo clase, la clase completa, podemos proponer actividades a todo el grupo clase o en pequeños grupos. Yo lo he asociado al aprendizaje, en el caso del grupo clase, al aprendizaje cooperativo, dado que tiene una finalidad que puede cubrir tantos objetivos, tanto individuales como colectivos de todo, del grupo clase. Y actividades en pequeño grupo y lo vinculado al aprendizaje colaborativo, dado que sobre todo una de las características del aprendizaje colaborativo es que se centra en conseguir aquellos objetivos comunes de todo el grupo. Saben que ambos términos se pueden utilizar de forma sinónima sinónima, ¿vale? Que eso lo solemos ver en muchos textos y en mucha literatura. Pero bueno, yo he querido un poco vincularlo cuando, en qué momento estamos haciendo un aprendizaje más cooperativo y en otros momentos colaborativo. Aunque también depende mucho del profesor, de la estrategia y del método que siga el profesor. Dicho esto, una pequeña introducción, ¿qué herramientas tenemos en el aula virtual que nos permiten este aprendizaje en cooperativo o colaborativo? Pues tenemos el glosario, la base de datos y las wiki. Vale, esas serían las tres herramientas. He puesto aquí el tema de grupo, no tanto como una actividad, pero saben que los grupos, si la han utilizado, es aquella herramienta que nos va a permitir que se configura en cada una de las actividades. Yo puedo crear una tarea para todo grupo o grupo clase, pero yo podría crear una tarea para los determinados grupos de práctica que yo tenga configurado en mi asignatura. Por lo tanto, es una herramienta que se puede configurar en cada una de las actividades del aula virtual. Y también creo que procede explicarlo y comentarlo en esta sesión. Y un aspecto muy importante, o que yo quiero resaltar en cuanto a las actividades colaborativas del aula virtual, es que cuando hablamos de participación, no solo piensen en crear actividades colaborativas para el alumnado, sino que ustedes también forman parte de esa colaboración. Ustedes pueden formar parte de esa actividad y son miembros de esa colaboración creando la actividad o participando en ella. ¿Vale? Que también pensemos que nosotros el sistema nos va a recoger como participantes en la actividad. Por eso lo he puesto aquí. Participación tanto estudiantes como el profesorado. La primera actividad que vamos a ver del aula virtual, como les decía, vamos a hacer el glosario. Y voy a pasar a ello. El glosario. ¿Qué podemos hacer con el glosario? Yo creo que ya la palabra mismo lo dice, ¿no? Es muy sencillito el glosario que nos permite definir conceptos. Estos conceptos pueden ser textos, podemos poner enlaces, imágenes, archivos. ¿Vale? No solo definir conceptos, que podríamos hacer incluso una galería de imágenes dentro, añadiendo cada imagen a un concepto, a una letra del alfabeto, relacionándolas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de glosario, en el aula virtual nos va a permitir glosarios principales y secundarios. Los glosarios secundarios pueden crear todos los que ustedes necesiten. Es decir, les voy a poner un caso práctico. Yo puedo crear un glosario por cada uno de los temas de la asignatura. Glosario del tema 1, glosario del tema 2. Y esos son los glosarios secundarios, porque puedo crear todos aquellos que yo necesite. Y el aula virtual solo te permite tener un glosario principal. Imagínense que nosotros tenemos por cada uno de nuestros temas un glosario y todos esos conceptos que se van creando por tema, yo los podría importar de un secundario al principal, creando así, de esa manera, un glosario general de la asignatura al terminar el cuatrimestre. ¿De acuerdo? Después ya les voy dando unos matices, unas características más específicas de esa propuesta que ustedes podrían crear en el aula virtual entre glosario secundario y secundario y principal, pero en principio que se queden con esta idea. A la hora de configurar un glosario, pues nos va a permitir, pues, si el alumno, en este caso, el alumnado puede editar su concepto en cualquier momento o no, una vez que lo añada el glosario ya nos lo puede modificar o sí, ¿vale? Nos va a permitir esas cosas. La forma de visualizar, podemos visualizar los conceptos que se vea, que sea visible quién lo ha creado, qué día, qué fecha o simplemente que aparezca el concepto. Son diferentes formatos, es decir, a través de la configuración del glosario voy a establecer la estructura de mi glosario y el formato que le quiero dar. Y hay más parámetros una vez que entren en la configuración, ¿de acuerdo? Sí es verdad que la configuración de estas herramientas es sencilla, es decir, una vez que yo les aclare o les presente qué permite un glosario, ustedes a la hora de configurar van a configurar y empiezan a activar aquellas opciones que consideren, ¿de acuerdo? Que no se preocupen por esa parte. Las entradas, los conceptos que vayan añadiendo los estudiantes pueden ser revisadas por el profesor antes que sean públicas y calificadas, por lo que podemos tener un feedback con el alumnado durante un tiempo en el que él añade el concepto, ustedes lo revisan, se lo pueden comentar para que lo mejoren y una vez que ya el concepto esté correcto desde su punto de vista, lo hacemos público el profesorado y lo verían todo el resto de compañeros, ¿vale? Incluso podemos hacer un glosario para calificar y poner una nota. Una vez que nosotros revisemos ese concepto y se haga público en ese, por ejemplo, en ese glosario secundario del tema 1, yo podría exportar ya ese glosario que está corregido por mí al glosario principal, ¿vale? Esa es la propuesta que yo les comentaba al principio que podemos usar los secundarios por tema y para ir revisando y después los vamos a añadir en el glosario principal. No tienen por qué hacer esto, es decir, ustedes pueden tener tanto glosario secundario 1 o todos los que necesiten y dejarlo así sin necesidad de crear un glosario principal, ¿de acuerdo? Pero bueno, era para comentarles esta propuesta. Y por último, decirles que en el glosario podemos añadir a esos conceptos cuando ya esté en público, comentario, podemos imprimir todo el glosario, tiene la opción de imprimir, podemos exportar, podemos importar todas las entradas, los conceptos. Pues estas serían como las características principales que ustedes se van a encontrar una vez que entren en la, una vez que quieran configurar esta actividad y vayan a configurarlo en la opción de editar ajuste, ¿vale? En la configuración del aula. Pasos importantes a la hora de crear un glosario. Una vez que añaden la actividad, como cualquier actividad del aula virtual, seleccionan glosario, tienen que tener presente tres pasos. Uno, configurar, ¿vale? En editar ajuste. El paso 2, añadir categorías, porque nosotros podríamos agrupar los conceptos por temática. Entonces el profesor, el paso 2 lo tiene que hacer el profesor. A pesar de que es una herramienta colaborativa, todo el tema de la parte de configuración de la propia herramienta, el alumno no va a tener acceso. Entonces, antes de que el alumnado, en el paso 3, empiecen a añadir las entradas y los conceptos, ustedes tendrían que añadir las categorías si lo quieren agrupar por temática. ¿De acuerdo? Pues estos serían los tres pasos a tener en cuenta en el glosario. A continuación, yo creo que, como les comentaba, les preparé tres ejemplos. Ejemplo 1, 2 y 3, vamos a ir viendo cada uno de ellos. En el ejemplo 1, al acceder, esto es un glosario ya creado con conceptos, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué se van a encontrar ustedes y los estudiantes? Accedemos y nos vamos a encontrar en la parte de arriba, superior, pues el enlace al glosario, a la configuración y a otras opciones de configuración. Toda la parte de aquí, que yo he puesto paso 1, 2 y 3, era para recordar los pasos que tenemos que ir haciendo, ¿no es de acuerdo? Pero esto corresponde a toda la parte de descripción a la hora de configurar el glosario, que es donde nosotros siempre recomendamos que ustedes pongan el enunciado de la actividad, las orientaciones, todos aquellos aspectos que deberían contemplar el alumno a la hora de realizar una actividad. En este caso yo, para que ustedes vieran qué pasos deben de seguir, pues les he expuesto las diferentes fases que siguen en un glosario. La primera, configuración. Aquí, a la hora de configuración, que está aquí en la opción, voy a entrar solamente un momentito, para que vean que tiene varios apartados para ir configurando. ¿Qué he activado yo en esa parte de configuración? Que el estado de aprobación esté por defecto, es decir, que no sea necesario que el concepto sea aprobado por el profesor, sino una vez que lo añada el estudiante, ya se hace público. No tiene que ser revisado por el profesor. Que el alumno pueda editar siempre, en lugar de, lo he habilitado, que esté editable y que lo pueda editar siempre, que pueda añadir comentarios. Dentro de los distintos formatos que tiene el glosario, que se vea por autor, es decir, que aparezca el nombre y apellido de la persona que ha añadido ese concepto. Que aparezca el alfabeto como un índice para poder navegar entre los conceptos. Y que permita imprimir. ¿Vale? Entonces, estas son opciones que aparecen dentro del apartado de configuración y yo las he habilitado. ¿Vale? Ustedes en ese momento pueden tomar la decisión que alguna de estas sí quieren habilitar, pero otras las quieren, pues, ocultar, deshabilitar, pues, según la configuración que ustedes necesiten. Después, como les comentaba, el siguiente paso sería añadir las categorías y después las entradas. Entonces, como les comentaba, al entrar al glosario nos encontramos con la parte toda de descripción y el glosario ya en la parte de abajo. ¿Y qué vemos? Vamos a ver. Tenemos el botocito para añadir una entrada, que es por donde ustedes añaden cada una de las definiciones o conceptos. Tienen las diferentes vistas en las que se puede ver un glosario. Vista alfabética por categoría, si han creado categoría. Fecha por autor. Tiene el botoncito de buscar para hacer filtro y hacer búsqueda de determinados conceptos. Y a la derecha se van a encontrar importar entradas y la posibilidad de exportar y la versión de imprimir. ¿Vale? A continuación, ya nos aparece lo que les decía antes, el alfabeto formando ese índice para poder navegar a través del glosario y los diferentes conceptos. Por la A, pues, tengo este concepto. Por la B, el siguiente. ¿Vale? He añadido algunos conceptos para que ustedes lo vieran como que. Aquí, como he elegido el formato completo por autor, verán que pone aquí qué alumno lo ha hecho, qué día, la fecha, la hora. Aquí viene la definición. He permitido que se pongan palabras clave en relación a este concepto y permitido también comentarios, que el alumno pueda añadir comentarios. ¿De acuerdo? No olviden que ustedes también forman parte de toda esta actividad. Pero, bueno, siempre me centro en el alumnado. A la derecha de cada uno de los conceptos vamos a encontrarnos diferentes iconos. Me voy a ir a este, que tiene más iconos, para explicárselos todos. El primer icono es el de enlace. Si nosotros queremos enlazar este concepto en cualquier parte del aula virtual, cuando estamos explicando algunos aspectos, por ejemplo, en un foro, en una tarea, ¿vale? En una base de datos, en un cuestionario. Si nosotros venimos aquí, el sistema nos dice dónde está este concepto y nos podríamos llevar esta dirección y vincular esa palabra desde el foro para que el alumno vea la definición exacta de esa palabra, ¿vale? Entonces, eso lo que nos permite es saber dónde está el enlace de la palabra. El siguiente es el iconito, que no lo tiene, los conceptos que están delante no los tienen, porque este icono es el que me exporta este concepto al glosario principal, ¿vale? Si yo le doy a la flecha, se hace una copia y aparece este concepto en el principal y se mantiene en el secundario, ¿de acuerdo? Después está la papelera y la configuración. Aquí es como la edición de cómo se ha añadido este concepto, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos aquí en añadir entrada, verán que está esperando cumplimentarse este formulario. El campo concepto, la definición, si pertenece a alguna categoría, yo tengo dos categorías creadas, la de informática y música. Pues según corresponda a una temática u otra, pues el alumno selecciona. Palabras claves, si el alumno procede, considera que debe poner palabras claves en relación a ese concepto. Incluso podemos ajuntar un archivo. Podemos decirle al alumno que haga una breve definición aquí del concepto y de forma más amplia que ajunte un pdf y le daría a guardar cambio y se añadiría al glosario, ¿de acuerdo? Estos primeros no tienen los iconos porque ya los exporté al glosario principal, ¿de acuerdo? Entonces ya desaparece, solo se queda el enlace. Pero en aquellos que todavía aparecen en el secundario, pero que no ha sido exportado, pues aparece pues la papelera, con oportunidad de eliminarlo o de volverlo a editar. Esta sería la versión de un glosario como ustedes lo visualizarían y como el alumno al acceder, que es lo que un alumno ve y cómo añade un concepto. El siguiente ejemplo que les puse aquí es un concepto que antes de que la definición o el concepto se vea, se haga público, tiene que ser revisado por el profesorado. Entonces, ¿dónde se guardan aquellos conceptos que no están todavía públicos para el resto de compañeros? Tienen que ir a la parte superior y en pendiente de aprobación, se van a encontrar los conceptos que están pendientes de aprobación. Y le damos al icono de aprobación y una vez que yo lo revise, me parece que está correcto, le doy al icono y ya me aparecería dentro del glosario, ¿de acuerdo? Igualmente puedo hacer con el siguiente, ¿vale? Le doy al icono y si vuelvo al glosario, por la T, debería ya estar aquí como público para que lo vean al resto de compañeros. ¿Vale? Estas opciones de que si está aprobado o no, si ustedes lo quieren revisar antes de que se visualice. Recuerden que está todo en la parte de dentro de la configuración. Y, por último, lo que les puse, el tercero, es que esto es un glosario. Mientras el 1 y el 2, los ejemplos, son glosario secundario, el tercero es principal. Y los estoy creando, añadiendo de los secundarios, los estoy mandando al principal, ¿de acuerdo? Entonces, ya aparecen aquí. Aquí el alumnado no tiene que añadir ningún concepto. Bajo mi idea de concepto de glosario principal, ¿de acuerdo? Porque podrían añadir una entrada. Pero mi idea es que yo voy a ir exportando de los secundarios al principal y lo visualizo, lo hago público este glosario al finalizar el cuatrimestre, por ejemplo. Les recuerdo que para añadir un concepto de 1 secundario, por ejemplo, ay, perdón, que entré otra vez en el 3, por ejemplo, en el 1, le damos a la flechita esta y al darle aquí, pues ya se ha enviado al glosario principal, ¿vale? Continuar. Y de esa manera se exporta. Pues estas serían las posibilidades de un glosario, ¿vale? Una colección o una recopilación, definiciones de conceptos que, como les digo, pueden ser hasta imágenes, etcétera. Me faltó comentarles que, en relación al glosario, que podíamos activar un bloque lateral. Podemos activar un bloque lateral de glosario y podemos configurarlo para que todos los días vaya cambiando el concepto, que se cambie el concepto de forma aleatoria. Y al entrar el alumnado al aula virtual siempre se van a encontrar un concepto en el bloque lateral derecho, ¿de acuerdo? Esa es otra de las posibilidades que tenemos si activamos edición y en agregar bloques elegimos el de entrada aleatoria del glosario. Y se crearía este bloque aquí, ¿de acuerdo? Vale. ¿Todo bien? ¿Continuemos? ¿Sí? Vale. ¿Vamos? Sí, todo bien. Gracias, Fácula. Mira, pues vamos ahora a ver el tema de la base de datos. La base de datos, igual que el glosario, podemos crear una actividad de forma colaborativa con todo el alumnado y nos va a permitir la recopilación de datos, ¿vale? Como si fuera, pues, el registro, un banco de datos de registro, como si fuera un Excel, ¿vale? Porque después todos esos datos los podemos descargar como Excel y tenemos todos esos datos. Y la idea de base de datos es crear un formulario en el que el alumnado debe cumplimentar esos datos y les da a ustedes la posibilidad de eso, de descargar, por ejemplo, después un archivo. Entonces, hablando de base de datos como un banco de datos o de registro, ¿qué tipo de datos podemos solicitarle al alumnado? Pues, desde texto, numéricos, imágenes, archivos, todo tipo de datos, de opción múltiple, etcétera. Las entradas pueden ser comentadas y calificadas, ¿de acuerdo? También si quieren plantear la base de datos para calificar, pues también. Y cada alumno podría comentar las entradas de otros compañeros. Con los resultados, es decir, con los datos que ya se están recopilando en ese banco de registro, podemos hacer búsqueda y exportar, que es lo que les comentaba, que lo pueden descargar, por ejemplo, en Excel. Y tipos de actividades, recopilación colaborativa, toma decisiones grupales, comentar ilustraciones, compartir archivos. O sea, por ejemplo, recopilar una lista de recursos vinculados a los temas de la asignatura o la propia asignatura en general. Entonces, nos va a permitir. Lo que sí, con la base de datos, tenemos que nosotros diseñar los formularios para que exista ese espacio donde el alumno cumplimente los datos. Y ahora les enseño los siguientes ejemplos. Pasos de la base de datos, que una vez que la creamos, la añadimos en la base de datos. Paso uno, configurar, como siempre. Definir los campos. Tenemos que decir qué datos le vamos a pedir a los alumnos. Diseñar las plantillas. Porque la forma en la que veamos la base de datos, vamos a necesitar diferentes plantillas. Y, por último, agregar ya, cumplimentar el formulario o agregar las entradas, ¿no? Que es el término que se emplea en el aula virtual. Vamos a ver un caso práctico que yo suelo utilizarlo mucho, que es el de referencia biográfica. Imagínense que yo les pido a los alumnos, podemos que me busquen biografías, fuentes biográficas referidas a la asignatura. Entonces, yo creo formulario y ellos cumplimentarían los datos. Al entrar al banco de datos, ¿qué se va a encontrar el alumnado? Voy a poner, hay diferentes formas de verlo y le voy a poner la vista simple para que ustedes vean cómo sería el formulario. Aquí me pone la persona que ha cumplimentado la entrada, el día y la fecha, su nombre y apellido. Y yo, en este caso, como es una recopilación de fuentes biográficas, les he pedido el título del libro, el autor, la portada, el año, la editorial, un breve resumen y el enlace, si está en la web. Vale. Esa sería la vista simple, pero si nos vamos a la vista del listado, solo vemos a un autor, el título y el autor del libro y la persona que ha creado esa entrada. Esta es como una vista simplificada de toda la información que le damos, que le pedimos al alumnado. Por eso se llama vista del listado, porque me va visualizando en una página todas las entradas que yo tengo en este momento en esta base de datos. Ahora, si yo quisiera ver la entrada completa de Alicia o del alumno 8, ¿yo qué hago? Puedo venir aquí a los tres puntitos y decir mostrar más y me mostraría toda la información que ese alumno ha cumplimentado del formulario. O me iría a vista simple que se ha pasado, ¿vale? Que es la completa. Pues, para la vista del listado, para que ustedes vean esto de esta forma, es una plantilla que hay que diseñar para que se vea de esta forma. Y para verlo vista simple, también es otra plantilla. Si nosotros queremos agregar una entrada y ver el formulario que debo cumplimentar, se van a encontrar el botoncito a la derecha, aquí a la izquierda, en la parte inferior, ¿de acuerdo? Es que antes estaba más visible en la parte central y ahora está aquí con la nueva versión del aula virtual, ¿vale? Añadimos, y aquí se encuentra el formulario del estudiante. Y esta es otra plantilla, la de agregar entrada, en la que yo, antes que el alumno vea este formulario, yo tengo que hacer un paso 2, que era crear los campos, ¿vale? Yo, como lo que han visto anteriormente en el título, pues aquí está el formulario para poner el título, aquí iría el autor, la portada que está esperando un archivo para que yo lo suba, el año, la editorial y un breve resumen y enlace. Y este sería el formulario, una vez que se cumplimenta, ¿qué pasa? Que lo vemos de esta manera o de la manera más completa que sería esta. ¿Vale? Estas son las formas de ver que yo ya me fui del paso 1 de cómo configurar la base de datos al paso 3 para explicarles un poco cómo se visualiza todo esto, ¿de acuerdo? Pero, como les comentaba, el paso 1 es la configuración. En este caso, he creado una base de datos que no necesita que sea aprobado por mí, que permita poner comentarios, que no requiere un mínimo ni un máximo de entradas porque se puede determinar. Sin fecha, la base de datos va a estar todo el cuantrimestre abierta, ¿vale? Pero podrían ustedes determinar la fecha. Y con fecha de visualización. Es decir, es interesante si entramos en la configuración de la base de datos, todo lo que les he comentado está en cada uno de estos apartados y ustedes deciden si lo habilitan o no lo habilitan. Pero en disponibilidad juega con dos fechas. La fecha de disponibilidad y la fecha de lectura. Por lo que nosotros podríamos configurar la fecha de disponibilidad y decir, bueno, del 1 de marzo hasta el 31 de marzo, ustedes tienen que ir cumplimentando esta base de datos. Pero a partir del 4 de abril, ya está visible para que todos vean todo lo que han puesto, lo que han aportado los compañeros y compañeras de clase. ¿Vale? Entonces, por eso hay dos fechas. La de disponibilidad para añadir y la de lectura para ser visible. ¿De acuerdo? Es un aspecto que tiene la base de datos en relación, en un aspecto diferente en relación a otras actividades del campo virtual. Bien. Pues eso sería la base de datos, pero como les comentaba, una vez que terminamos la configuración, me faltó decirle definición de campo, que es el siguiente paso. ¿Vale? Y entonces, si vamos a campo, que está aquí en las opciones de la base de datos, aquí es donde ustedes definen esos campos para que aparezca el formulario. Entonces, aquí en agregar campo, es lo que les comentaba, hay diferentes tipos de campo, numérico, de texto, de fecha, de imagen, de archivo, URL. En el caso del formulario, donde yo les pido la fuente bibliográfica, es crear un campo de enlace, que es un tipo URL. En breve resumen, es un área de texto, porque aparece un editor de texto, para que el alumno ponga más información que una línea. Título, es un texto corto, lo que he dicho, una o dos líneas, el autor, el año, que es numérico, la editorial, también es otro texto, y la portada, que es una imagen. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro en la base de datos es, el diseño de nuestro formulario, ¿qué datos le vamos a pedir a los alumnos? O sea, el coger el folio y decir, a ver, voy a hacer un formulario donde voy a pedirle estos datos que deben cumplimentar. Tenerlo presente en ese folio, ¿por qué? Porque así van configurando los campos que necesitan, y no se olvidan de ninguno. Aunque en cualquier momento pueden venir aquí a crear un campo y añadirlo. ¿Vale? Lo que sí es verdad, que si nosotros tenemos claro el diseño, aparecerán los campos según nos interese. Porque si nosotros venimos a la base de datos, en agregar entrada, yo en primer lugar he puesto el título. Después he puesto el autor, después la portada. ¿Vale? Pero imagínense que yo me olvide el año y quiero que esté en cuarto lugar. Voy a campos, creo año tipo numérico, pero después tendría que ir a las plantillas. ¿Vale? Y colocar el año en cuarto lugar. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes van creando los campos, se van colocando en la parte de abajo. ¿Vale? Se van, entonces tendrían que ustedes ir rodando y colocando los campos, y poniéndole el diseño que ustedes quieran. ¿Vale? Aquí en plantillas, como ven, ustedes siempre trabajarían con tres plantillas. La individual, que es la simple, la de listado, y la de agregar, que es la primera. Estas tres plantillas son las que ustedes tienen que ir. Y cada una de ellas, y mirar el diseño que quieren darle. ¿Vale? Entonces, esto es lo que ve el alumno, y este es el campo del formulario, que está lo que está entre corchetes, es el espacio blanco que está esperando que cumplimenten con el año, con la portada del alumnado. ¿De acuerdo? Pues, esto sería la base de datos. ¿De acuerdo? Bien. Yo les he puesto en cada una de las actividades los videotutoriales. En este caso de la base de datos, tengo el videotutorial de cómo se configura y se definen los campos, y cómo se diseñan las plantillas y se añaden las entradas. ¿Vale? Que tenemos los videos ya grabados. ¿Vale? Porque como aquí no entro en la configuración, simplemente para que vean las posibilidades de cada una de las herramientas, para que se quedaran tranquilos por esa parte. Si ustedes en el aula virtual, en cualquier parte del campo virtual que estén, van a soporte UDV, recursos de ayuda y soporte. ¿Vale? Aquí en videotutoriales de ayuda, tenemos todos los videotutoriales del campo virtual. Faltarán algunos, pero de lo que estoy explicando están todos. Y los básicos de foro, de tarea, de grupo, todo eso lo tenemos casi 80 videos grabados. ¿Vale? Y ahí van a encontrar videotutoriales cortitos, pero les vamos explicando paso a paso cómo se configura todo esto que les estoy explicando. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente herramienta, entonces, la wiki. Entonces, hemos visto glosario, la base de datos y wiki. ¿Qué me permite wiki? Con esta herramienta, lo que nos permite es crear páginas web. Una vez que el profesor crea la wiki, y creando enlace, va a permitir que el alumno vaya creando páginas web. Por ejemplo, yo les puse ejemplo como para elaborar un trabajo uniforme, para un repositorio de apunte, para cumplimentar fichas técnicas de biología, de química. ¿Vale? Entonces, pero aquí estamos en lugar de, mientras la base de datos es la recopilación de datos, a través de un formulario, aquí son páginas web, y podemos crear todas las páginas web que nosotros necesitemos. Y todo a través de enlaces. La primera página la debe crear el profesor, y indicar los enlaces, y a partir de ahí ya empieza a trabajar el alumnado. El ejemplo que les puse yo aquí, bueno, no les comenté, aparte de que van creando páginas, que yo puedo crear una wiki para mí sola, que no acceda al alumnado, pero la idea es que sea una wiki colaborativa, entonces en la configuración de la wiki tenemos que seleccionar o individual o colaborativa. En las contribuciones, en todas las aportaciones de la wiki, todo el texto que ponga el alumnado puede ser comentado, hay un historial y un mapa, porque se va estableciendo la estructura de las diferentes páginas que se están creando para ver un poco el diseño global y cómo me puedo mover por esas páginas. El administrador solo, en este caso el profesorado, es el que puede eliminar páginas, el alumnado nunca. Y lo bueno que tiene el historial es que vas viendo los cambios, qué ha hecho un alumno, qué ha hecho el otro alumno, y cómo el trabajo va, la progresión del trabajo, cómo se va desarrollando. Por eso está muy bien el tema del historial. Hay un gestor de ficheros, todos aquellos ficheros que vayan ajuntando, se van almacenando en una parte del wiki y tendremos un acceso directo a ello. Y como les comentaba al final, pues los tipos de actividades que les decía antes. Vamos al primer ejemplo que les puse aquí, que es la elaboración de un trabajo de un informe. Yo como profesora he creado esta primera página. Esto es una imagen que he puesto aquí y vamos a hacer el diseño, desarrollo y evaluación de un plan de formación, por ejemplo. Entonces, una vez que accedemos, como ven está esto vinculado, y nos vamos a ir directamente a un índice. Desde la portada nos vamos a un índice. Y sí es verdad que yo como profesora he ido creando estos enlaces. Ahora el alumno cuando entra, por ejemplo, el grupo 2 tiene que cumplimentar la contextualización. El grupo 4 que haga el desarrollo del plan. Estos son ejemplos, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el alumnado? Accede a cada uno de estos apartados, por ejemplo, a la biografía que ya tengo aquí contenido. Y pone la biografía. Entonces, ¿cómo añade la biografía? Porque la primera vez que accede está vacía. Pues, en ver aquí, en estas opciones, le dice editar. Y se le abre un editor de texto. Entonces, el alumnado llegó, puso la biografía y le dio a guardar. Si es verdad que este enlace, cuando nos vamos a editar, lo he puesto yo. Que en este caso el alumnado. Es decir, el alumnado podría poner, esto es una palabra enlazada al índice. ¿Vale? Simplemente es un enlace. Y volvemos al índice. Otro grupo que va a hacer la justificación viene aquí. Como la primera vez está vacía y se le abre el editor por defecto, aquí pondría el contenido de toda esa parte de justificación y guarda. ¿Vale? Aquí aparece. ¿Qué me falta aquí? El enlace para volver al índice. ¿Vale? Tendría que poner aquí el enlace. Ahora me lleva aquí a la portada y el enlace. ¿Cómo vuelvo al índice? La dirección de arriba, donde está esta página. ¿Vale? Yo lo copiaría. Me voy a justificación. Todo esto que estoy haciendo no es que lo haga el profesor. Lo puede hacer el profesor, pero lo hace el alumno. ¿Vale? Va a editar. Y para poder volver para atrás. Esto de volver para atrás es porque normalmente nos dicen, ay, no se puede. Pues a través de un enlace. Yo pongo la palabra, voy aquí al enlace, pongo la dirección y le digo insertar y le doy a guardar. Entonces ya volveríamos al índice. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo cada vez que entramos en cada uno de estos apartados? Es una página web y podemos hacer responsable a cada uno de los alumnos de uno de estos apartados. Igual podemos hacer una ficha técnica. Yo, por ejemplo, me acuerdo en edafología, toda la parte de biología, pues creaba la profesora una ficha y cada grupo tenía su ficha 1, ficha 2, ficha 3, ficha 4. Cada uno se hacía responsable, entraba en la ficha, la cumplimentaba, le daba a guardar y era, pues, de forma colaborativa, cada uno se hacía responsable de una de las fichas. ¿De acuerdo? Y es a través de la creación de páginas web. Creo que les puse otro ejemplo aquí, que es por grupo, en el que, por ejemplo, con el mismo formato, yo he creado esta tarea por grupo, grupo 1, grupo 2, los grupos míos de práctica, y cada vez que entre un grupo tendrá su espacio. Y lo he creado para siguiente. Una vez que entre el grupo, ¿qué se va a encontrar? Voy a darle a guardar. Se va a encontrar una página en la que yo les pido quién forma parte del grupo y las tareas que están desarrollando y que, en este caso, quiero que cada vez que se reúnan, elaboren un acta donde qué tareas han desarrollado, si han cumplido los objetivos, objetivos para la próxima reunión y quiero que, vaya, entonces, esta página la he creado yo. ¿Vale? Con estos enlaces. El alumno, si quiere poner el nombre de los componentes, vendría aquí, le daría, a editar, pondría sus componentes, los miembros, ¿no? Un alumno, dos alumnos, tres alumnos y las tareas que están desarrollando como grupo para llevar a cabo esa parte del trabajo y después, para que cada acta, para que recojan la información de cada una de las reuniones, cuando ellos se quedan para trabajar de forma grupal, para generar la página web tiene que estar entre corchetes, que no sé si lo he dicho, creo que no lo he dicho, para poder generar una página siempre tienen que poner la palabra entre corchetes y eso hace que se genere una nueva página. ¿Vale? Cuando yo le doy a guardar, ven que está enlazado y se va a una página donde el alumno iría aquí a editar y pondría la información de cómo fue la reunión del 1 de febrero y daría a guardar. ¿Vale? En este caso, como yo lo he hecho por grupo, yo accedería a las actas del grupo 1, después iría al grupo 2 y al grupo 3 y haría un seguimiento de esos grupos para ver, pues, cómo han desarrollado el trabajo, cuántas veces se han reunido, cuáles son sus funciones, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues, esto sería uno de los ejemplos que también les propongo en cuanto a la wiki, que es, pues, crear páginas web. Y, por último, me faltaría hablarle de los grupos, que como antes les comentaba, no es en sí una actividad, sino una herramienta, un recurso que me permite configurar tareas o actividades del propio aula virtual. ¿Vale? A la hora de crear grupos, tenemos que, podemos hacer la asignación, crean los grupos de forma manual o de forma automática. Manual, ustedes tendrían que crear los grupos, imagínense, del 1 al 10, y de forma manual ir arrastrando a los participantes y decir, ¿quién forma parte del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, 4? Y de forma automática tenemos dos formas, indicando a cada grupo una contraseña y cada alumno se matricularía en su grupo o utilizando una herramienta de la obra virtual que se llama selección de grupo, que una vez que ustedes le ponen nombre a los grupos, crean esta actividad selección de grupo y los alumnos eligen en qué grupo quieren estar. ¿Vale? Es muy práctico lo de selección de grupo, yo es lo que les recomiendo. También, hace muchos años se usaba el modo de matricularte dentro del aula virtual con contraseña y ya te asignaba un grupo, pero claro, el aula tendría que estar sin alumno, ustedes en clase comunicar qué contraseña tiene cada grupo para que cuando se vayan dando de alta en el aula virtual de forma automática se matricula en el aula pero también se le asigna un grupo. ¿De acuerdo? Entonces, pues, tendría que ser aulas donde no estén todavía los alumnos o darlos de baja para que se vuelvan a dar de alta. En la configuración de los grupos tenemos dos modos, visible y separado. ¿Qué pasa? No puedo explicarles lo que poder puedo, pero no les puedo explicar qué es grupo visible o separado porque va a depender de la herramienta. No lo mismo usar grupo visible en una tarea que en un foro porque funciona de forma diferente. Entonces, les voy a explicar a continuación con diferentes ejemplos cuando configuramos grupo visible y separado y lo que hacen en una tarea y en un foro. ¿De acuerdo? También con el tema de los grupos podemos agrupar los grupos y eso se denomina agrupamientos que también les he puesto un ejemplo aquí para que vean cuándo utilizamos los agrupamientos y solemos utilizar el tema de los grupos y agrupamientos con el tema de las restricciones de acceso. También podemos hacer una restricción de acceso por grupo o por agrupamiento. Por eso lo he puesto ahí y muchas veces sustituimos los agrupamientos con las restricciones. No hace falta hacer agrupamiento si la restricción da respuesta a mis necesidades pues no uso agrupamiento. Vamos a ver los ejemplos. El primer ejemplo que les he puesto aquí es de un foro por grupo. Los grupos que en este caso yo he creado dos grupos. Un grupo de alumnos que van a evaluación continua y otro grupo que van a única. ¿Vale? La asignación de estos estudiantes como les comenté hace un momentito puede ser manual o automática según decidamos pero normalmente pues ahora con la herramienta selección de grupos pues estamos utilizando esta herramienta que está dentro de las actividades junto a los foros, tareas, cuestionarios está selección de grupos. Y por último la configuración. ¿Qué configuración le he dado a este foro que ustedes están viendo aquí? Pues un foro de aviso. Ese foro que tenemos por defecto en todas las aulas virtuales. La característica de este foro ¿cuál es? Que cuando ustedes añaden un mensaje va de forma automática a los correos institucionales de los alumnos y alumnas. Y este es un foro de aviso pero por grupo separado. ¿Vale? No es un foro de aviso para todo el alumnado sino para grupo y en este caso separado. Y ahora les digo lo que hace. Y he creado un agrupamiento es decir primero he creado dos grupos uno para todos los alumnos de la continua y otro por la única y a estos dos grupos los he metido dentro de un agrupamiento. ¿Vale? Entonces este foro de aviso va dirigido para el agrupamiento formado por alumnos de la continua y de los alumnos y alumnas de la única. Bien. Al ser grupo separado cuando yo por ejemplo aquí ven los grupos yo puedo escribir para los alumnos de la continua o de la única. cuando yo escribo un mensaje para la continua al entrar a este foro los de la única no verían esos mensajes porque es grupo separado. Como profesora yo puedo escribir mensajes para todos y le llegaría tanto a los de única como continua o puedo escribir mensaje específico para el grupo de la continua o para la única. ¿Vale? Este mensaje que yo he puesto en este foro solo ha sido o sea dirigido solo a los alumnos de la continua. Cuando voy a añadir un tema para añadir un mensaje me voy a avanzadas y aquí como siempre ponemos el asunto el mensaje y aquí elijo para quién. ¿Vale? Es aquí pero tienen que entrar en la opción de avanzada y elegirme si es para todos o solo para la continua o solo para la única. Al añadir un mensaje si fuera por ejemplo para uno de los grupos ¿vale? Para la única o para la continua como es grupo separado solo vería por ejemplo un alumno de la continua vería solo todos los mensajes que se han enviado para todos los participantes y para su grupo y los de la única verían todos los mensajes que se han enviado para los participantes y para la única. ¿Vale? Por eso es separado. Yo nunca vería si yo fuera de la única nunca vería los mensajes que ha enviado la profesora para los de la continua. Bien. Vamos a ver el otro ejemplo. En este ejemplo ya no juego con los grupos de la única ni de la continua lo que juego con los grupos de la práctica. Yo tengo tres grupos de la práctica grupo 1 grupo 2 y grupo 3 y quiero he creado un foro de uso general para grupos separados es decir volvemos a la situación de que nosotros los mensajes que la profesora mande al grupo 1 los alumnos del grupo 2 y 3 no verían esos mensajes. Si hubiera puesto aquí visible los alumnos verían todos los mensajes pero solo pueden participar en los mensajes que han sido dirigidos para ellos. ¿De acuerdo? Un alumno del grupo 1 vería los mensajes del grupo 2 pero no puede darle a responder solo responden a los que han sido dirigidos para ese grupo. Eso en el caso de visible ¿de acuerdo? Por eso se dice que es visible ves todo pero solo participas en el tuyo. En cambio en un grupo separado solo veo los mensajes míos al acceder al foro. ¿De acuerdo? Pues aquí este serían para los grupos de prácticas y el último grupo que es el que he creado que es de grupo visible ¿vale? Lo que les acabo de explicar en este caso solo lo que les comentaba los alumnos del 1 verían los mensajes participarían en sus mensajes y verían los mensajes de todo ¿vale? Aquí sí he puesto que es grupo visible Esto sería cómo funcionan los grupos en los foros ¿vale? De forma visible o separado pero cómo funcionan los grupos por ejemplo en una tarea pues funciona de forma diferente y antes de meterme en el ejemplo de tarea yo les quería mostrar en el aula virtual cómo configurados los grupos Si en un momento ustedes tienen en el bloque lateral de la derecha el bloque de administración se van a usuarios grupo pero si no tuviéramos el bloque de administración como es este caso porque he quitado todos los bloques laterales solo he dejado el desglosario nos iríamos a participantes y en participantes me iría a grupo ¿vale? Es otra forma de acceder a grupo y cuando entramos a grupo quiero que vean lo siguiente yo tengo no tengo tres grupos solo uno, dos y tres es que tengo cinco grupos uno con los alumnos de toda la continua otros de la única después tengo un grupo solo con los alumnos del grupo uno del grupo dos y grupo tres por lo tanto ¿cuántos grupos he configurado? cinco en mi aula virtual ¿de acuerdo? configurar grupos una vez que entran aquí le dan a crear grupos y ya los crean y después los asignan ¿vale? entonces todo eso están en el video tutorial explicaditos ¿de acuerdo? entonces teniendo en cuenta que yo no solo tengo tres grupos sino cinco me voy ahora a enseñarles el último ejemplo que es el de tareas he configurado una tarea que esto para ustedes es muy interesante y lo olviden mucho porque configuran una tarea para que la envíen por grupo entonces esta tarea va dirigida a los grupos de práctica que serían uno, dos y tres no a los de la continua ni nada de la única solo al uno, dos y tres creo los grupos realizo la selección y a la hora de configurar la tarea he dicho que esta tarea es por grupo ¿vale? por lo que tengo que habilitar la entrega por grupos en la tarea aparte en modo de grupo debo seleccionar que es separado o visible en el caso de la tarea da igual lo que ustedes elijan ¿vale? ves como ya funciona diferente el foro o separado o visible ¿pero por qué? porque aquí lo importante es decirle al sistema que la tarea es por grupo y me da igual que sea separado o visible porque la tarea es privada es individual cuando yo mando una tarea mi tarea no la ve el resto de compañeros o si yo mando una tarea por grupo solo mi grupo ve esa tarea pero el resto de grupos no ve es privada tiene un carácter privado el foro es público ¿de acuerdo? termino ya Vanessa que me queda poquito si no te importa y resolvemos ya tu cuestión ¿te parece? porque ya estoy terminando entonces en la tarea en la configuración que comentaba es por grupo he habilitado lo de grupo he puesto separado visible instantáneamente me da igual y he puesto agrupamiento de práctica esta tarea solo va dirigida al 1, 2 y 3 y aquí no me aparece ni el grupo de evaluación continua ni única entonces tengo que hacer configurarlo bien de forma adecuada para que aquí solo me aparezca que va dirigida esta tarea a los grupos de práctica que son 3 ¿cómo se hace esto? si nos vamos a la configuración de la tarea lo que me imagino que ustedes la tarea lo utilizarían mucho pero bueno el nombre de la tarea la descripción cuando está disponible y cuando la fecha límite para entregarla y me voy directamente a la configuración de entrega por grupo y aquí ustedes tienen que decirle que sí que la entrega es por grupo y que solo es para el agrupamiento de práctica yo he cogido el grupo 1, 2 y 3 y lo he puesto dentro de un agrupamiento y él sabe que el agrupamiento de práctica está formado por el grupo 1, 2 y 3 entonces en cuanto para que el alumno entregue la tarea de forma grupal hay que ir a este apartado y decirle que es grupal y configurar el agrupamiento de prácticas en este caso ¿vale? y en ajustes comunes para que ustedes puedan corregir la tarea de forma grupal y verla de forma por grupo tienen que decirles aquí en modo de grupo separado o visible da igual lo que ustedes elijan y el agrupamiento solo es de práctica cuando yo le doy a guardar cambio ustedes deberían comprobar que cuando vienen aquí dice grupo separado vale nos da igual pero aquí solamente debería aparecer los grupos a los que ustedes les han mandado que envíen la tarea y que ustedes van a corregir si aquí me apareciera el grupo de evaluación única o de continua está mal configurado para que para que aquí no me aparezca el grupo de evaluación única y de la continua o otros grupos que ustedes tengan hice un agrupamiento es decir cuando yo estoy en el aula virtual se acuerdan que fui a participante y fui a grupos yo tengo creado estos grupos y estas son las personas que forman parte de estos grupos pues hay una pestañita aquí que dice agrupamiento entonces deben crear agrupamiento diciéndole agrupamiento de práctica y lo crean vale que es este y después le dicen qué grupos están dentro del agrupamiento de práctica yo le dije que el 1 2 y 3 y le asignan los grupos al agrupamiento a través del icono de asignar o mostrar grupos que van a formar parte de ese agrupamiento